...al Tribunal Constitucional Provincial y al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, primero ha habido mayor cantidad de postulantes, alrededor de 260 y un poco más. Ahora, con relación al Tribunal Constitucional, lo cierto es que aún no están las cosas resueltas, porque este es un proceso en donde, a objeto de garantizar el cumplimiento de la declaración constitucional 049, se debe garantizar la doble instancia o el derecho a recurrir a una decisión de la Comisión Mixta de Constitución y de Justicia. No se habla de paridad, en esta ley se habla de equidad. Es imposible garantizar la paridad en un proceso como este. Está garantizada la equidad, también la presencia de pueblos indígenas, originarios y campesinos. No vamos a tener ningún tipo de problema en el Tribunal Supremo de Justicia, al menos falta que se presente en la etapa de impugnaciones. Es una etapa inicial de cumple o no cumple, simplemente esperemos que presenten las impugnaciones de lunes a viernes y vamos a esperar a resolver la subsiguiente semana también esas impugnaciones, porque las listas van a variar, no son listas oficiales y falta además el proceso de evaluación. Estamos iniciando este proceso que está planificado terminar a principios de mayo. Hemos trabajado hasta el día de hoy para poder entregar la lista de una hora más. Vamos a entregar la lista a la vicepresidencia para que puedan hacer públicamente en los medios, en las páginas de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y también en la vicepresidencia. En ese sentido yo al menos felicito aquí a todos los diputados, senadores, por el trabajo. Más allá de nuestras diferencias, más allá de las tiendas políticas, hemos trabajado para el bien del país. Y en ese sentido al menos creemos que estamos dándole esa certidumbre y esa seguridad de las elecciones judiciales a nuestro pueblo.